Y te resulta imposible ver qué horrores acechan entre las sombras, esto te vendrá bien. Vale, ahora vuelve a tus exploraciones. Vete. Gracias, Indri. Eh, espera, ¿a qué te refieres con... horrores? ¡Cuidado! ¡Sombra en lo alto! ¡Derríbala! ¡Sombra en lo alto! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Suscríbete! Está pegada a la pared. ¡Hay que derribarla! ¿Por qué poco? Hemos llegado, creo. Estamos en la mina. ¡Qué interesante! Por desgracia, ahora no disponemos del equipo adecuado. ¡Cuidado! Pues parece que la entrada principal de la mina está bloqueada, pero ha de haber otra forma de acceder. ¿Tal vez por esta cueva? Por aquí. Bien. Tiene salida. Venga, a ver a dónde nos lleva. ¿Esos tíos otra vez? ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¿Pero de dónde salen tantos? Sí, por el olor diría que vamos hacia la mina. Creo que también oigo el agua. Despacio, Atreus. Ten cuidado. Prepárate. Creo que he encontrado el lugar de donde salen esos engendros. Quédate cerca. ¡Te apoyarán enseguida! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Rejeitos a tu izquierda! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡A la izquierda! ¡Está muerta! Ahora hay que ocuparse del resto de esas cosas. ¡Ya no quedan más! El olor que dejan esas cosas es asqueroso. Pequeños inconvenientes de perturbar su hogar. ¡En marcha! ¡Cial! No perdemos nada por intentar adentrarnos un poco más en la mina con el bote. Me temo que no vamos a poder entrar de otra forma. Lo siento. Ya sé que dijiste que no, pero no puedo dejar de darle vueltas. Siempre luchamos contra cosas malas. ¿Por qué no dejamos que Tyr nos ayude? No lo conocemos. Ya vimos sus santuarios. Es un líder. Se enfrentó a Odin cuando nadie más se atrevía. Si lo hizo una vez, ¿por qué no repetirlo? Las escenas del pasado no cuentan toda la historia. Hay una puerta. Busquemos a Tyr ahí en cuanto bajemos. Tiene que estar cerca. Tengo la sensación de que estás enfadado conmigo o algo. Criticas cualquier cosa que hago desde que salimos de Svartalfine. Si crees que no puedo guiaros, dilo de una vez. No son tus capacidades las que están en entredicho. Vale, ¿qué quieres decir con eso? Sopesa a tus intenciones. Este sitio es enorme. Tardarían siglos en construirlo. Otra puerta. Vamos a tener que echarle un vistazo. Las instrucciones de Durling no dicen cuál. No, aquí estamos solos. Antes me preguntabas por mis intenciones. Pretendo ayudar al dios de la guerra a detener a Odín. Y eso implica liberarlo de la prisión en la que se encuentre. Preparaos, amigos. ¿Sindri? Y tened mucho cuidado con esa cosa. Vamos paso a paso. Hay clavos oxidados por todas partes. ¿Has visto algún rastro de Tyr? ¿Te crees que ando deambulando por estas alcantarillas? No. Eso mejor os lo dejo a vosotros. No sé. Aquí el agua parece bastante limpia. Sí, lo parece. Mira, hay una puerta al otro lado del agujero. Tyr podría estar ahí. La corriente está... ¡Dialpa! Quien escribiera esto tenía ojo para el detalle. ¡Dialpa! ¡Gracias! 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 Sabes, el fuego desinfecta, así que son muy higiénicas. Estoy a tu servicio, como siempre. ¡Gracias! 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 Parece que has logrado que circule el agua, hermano. ¿Y ahora? Habrá algún modo de girar la rueda, ¿no? Habrá algún modo de girar la rueda, ¿no? Lo que pasa. Verás lo bueno, tienes que fijarme туда, ¿no? Comprobándole la rueda, ¿no? Lo que passiert en esta noche está ahí. No, no ya él, no... ¿No tienen sentido lo que veux? Si estás en cuenta, si lo tienes que revisar la rueda, ¡no! Bien, el desierto pues... Gracias por ver el video. 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 ¡Sendré a ti, padre! ¡Sendré! 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 ¡Gracias! Padre, ahí ya le va. Seguro que se activa con esa rueda hidráulica. Vamos a intentar moverla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!